Buenas tardes. Ok, vamos a ver. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a estar trabajando principalmente en comprender la factorización. Y vamos a mencionar brevemente la variante que es más completa, la P-A-Q-L-U. Entonces, vamos a ver si llegamos a escribir de forma explícita el método P-A-Q-L-U, pero por lo menos el P-A-L-U si lo vamos a describir completamente hoy. Ok, entonces, bueno, vamos a retomar un poquito sobre las matrices de permutación. Las matrices de permutación nosotros habíamos visto que consisten en tomar la matriz identidad y permutar las filas que tenga, es decir, reordenar las filas de la matriz de identidad. En eso básicamente consistió en la matriz de permutación. Entonces, la habíamos escrito así. Así. Donde alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son una permutación de estos números. Es decir, solo están reordenados y pues el orden en el que queden, el primero es alfa 1, el segundo es alfa 2 y así. Entonces, nosotros tenemos que uno de los principales efectos de multiplicar por la izquierda una matriz de permutación a una matriz normal. Era que nosotros íbamos a tener que, si la matriz P está dada por esta forma, entonces la primera fila de esta multiplicación va a ser la fila alfa 1 de A. Esa va a ser la primera fila de A, va a ser la fila alfa 1, dependiendo de quién sea alfa 1, pues esa va a quedar ahí. La segunda fila va a ser la fila alfa 2 de A y así hasta la última que sería la fila alfa n de A. Entonces, en esencia, al multiplicar la matriz de permutación por una matriz, lo que se obtiene es la misma matriz con las filas permutadas. Si lo multiplicamos por la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si lo multiplicamos por derecha? Bueno, entonces resulta que si tenemos esta misma matriz, nosotros podemos escribirla como... Vamos a ver... Bueno, con la misma matriz podemos escribirla. Pero... Dejenme revisar bien. Entonces, si esta matriz P nosotros la observamos ahora en términos de sus columnas, o sea, si... Si P nos viene dada de esta forma... Voy a usar beta 1 aquí... Hasta beta n... Donde beta 1, beta 2, hasta beta n es otra permutación. De los números desde 1 hasta n... Entonces, el resultado de multiplicar una matriz por derecha... Es simplemente una permutación de sus columnas. Entonces, esto va a quedar... Así... Y... Columna... Beta 1 de A... Luego, columna beta 2 de A... Y así... Hasta la columna... Beta... Beta n de A... En otras palabras, si nosotros multiplicamos la matriz de permutación por la derecha de una matriz, lo que permuta en ese caso son las columnas. Entonces, al final de cuentas, la matriz de permutación multiplicada por la izquierda a una matriz permuta las filas y por derecha permuta las columnas. Eso es en sí lo que... Lo que nos interesa aquí. Entonces... Veamos, por ejemplo... Que... Si A es esta matriz, que me parece que la tomamos ayer... Vamos a ver... Es... Cualquiera... Es... Y si tomamos a P igual a... Esta matriz... Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar P por la izquierda? Entonces, nosotros podemos hacer la multiplicación directamente o notar que... Esto por filas... Es... Y esta es E2... Transpuesta... Esta es E3... Transpuesta... Y esta es E1... Transpuesta... Entonces, la fila va a quedar en ese orden. Primero va a ir la segunda fila de A... 456... Luego va a ir la tercera fila de A... Y de tercero va a ir la primera fila de A... Y ahí está el cálculo... Sin... Sin necesidad realmente de hacer la multiplicación. Y en cambio, si yo lo multiplico por derecha... Entonces, en lo que me tengo que fijar es que esta matriz de... Permutación... Por columnas... Uno la puede ver como... Esto es... E3... Aquí lo pongo sin transpuesta porque es columna... Este es... E1... Y este es... E2... Ok... Entonces... Al multiplicar A por la derecha... Primero iría la tercera columna... Entonces... Serían... Menos 1... 6 y 4... Luego iría... La primera columna... 1... 1... 4... 1... Y por último la tercera... Perdón... La segunda columna que es 2... 5... 2... Entonces... Lo que me interesa aquí es que vemos que la misma matriz P de permutación... Eh... Se puede ver tanto por filas... Como por columnas... Y los índices no son necesariamente los mismos... Por eso aquí yo los puse con nombre beta... Y aquí con nombre alfa... Porque aunque sea la misma matriz no necesariamente sean los mismos índices... Entonces... Eh... Tenemos eso... Y pues... Un par de propiedades más... La primera... P por P transpuesta... Es la identidad de orden N... Bueno... No voy a colocar el índice porque no puse de cuánto eran P... Simplemente sobreentendemos que esta identidad es del mismo tamaño... O el mismo orden que las matrices P... Entonces... Esto significa que la matriz P es ortogonal... Que sea ortogonal implica que es invertible... Eso ya lo habíamos visto ayer... Y... Eh... Bueno... Básicamente eso... Que la inversa... Es la transpuesta... Y lo segundo... Es que el producto de matrices... De permutación... Es también matriz de permutación... Lo cual tiene sentido... Pues si yo vengo y tomo la matriz identidad... Permuto las filas de cierta manera... Y luego... Vuelvo a permutar esa fila... Porque... Al final de cuentas... Multiplicarlo por la izquierda... O sea... Si yo tomo por ejemplo... P1 por P2... Entonces... P2... Lo que hace es... Eh... Permutar las matrices... Las filas de la matriz identidad... Y luego P1... Va a permutar las filas de... De P2... Así como... Lo dijimos acá... Multiplicar por la izquierda... Es permutar las filas... Entonces... Si yo permuto las filas... Que son las filas de la identidad... Permutadas... Simplemente voy a obtener... Otra permutación... Entonces... Al final de cuentas... Toda esta multiplicación... Va a ser una permutación... De la fila de la identidad... Entonces... Eh... Listo... Estas son las dos propiedades principales... Que necesitamos... Eh... Vamos a ver... Hay una más... Si P es una matriz de permutación... Si P es una matriz de permutación... De la forma... De la forma... Y vamos a ponerlo así... Si... Bien... Si pego una matriz de esta forma, en la que es prácticamente igual a la identidad. No me falta esto. Entonces, esta es la fila I, perdón, columna I, columna J y esta es la fila I, fila J. Entonces, ¿Qué pasa si la matriz P es una matriz de esta forma en la cual solamente están intercambiados una fila y una columna? O mejor dicho, solo tomamos un par de columnas, las intercambiamos o tomamos un par de filas, las intercambiamos. Es lo mismo. Ya sé que intercambiamos las columnas o las filas, es el mismo resultado. Pero solamente dos. Todas las demás están exactamente igual. Entonces, ¿Qué sucede? Si nosotros hacemos esto, entonces P es simétrica. ¿Esto qué implica? Si P es simétrica, P es igual a su transpuesta, y más importante aún, P cuadrado es igual a la identidad. Por lo que habíamos dicho en el número uno. P por su transpuesta es la identidad, P es ortogonal, pero si P es simétrica, entonces ya tenemos que P cuadrado sería la identidad. Esto es algo que vamos a necesitar en breve. Entonces, es realmente de este tipo de matrices de vermutación que nos va a estar interesando aplicar en cada uno de los pasos que vamos a hacer. Entonces, por eso la mención. Ok, ahora vamos a ver. Ok, entonces en esta preliminar de matrices de permutación, vamos a ver la eliminación de Gauss. Con pivoteo parcial. Entonces, recordemos que el pivoteo era el proceso de cambiar de pivote para evitar tener de pivote a cero. Entonces voy a desarrollar la idea con la siguiente matriz. entonces tomamos una matriz de 4 por 4 A4, 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 Tres. Cuatro. Ok. Entonces. Lo que nosotros queremos al final es que en ningún momento el pivote sea cero. Entonces, en este caso de la primera fila, el pivote sería este. Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros, pensando en que este procedimiento se va a poder programar? Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros asegurarnos de que este no va a ser cero? Entonces, ¿podemos asegurarnos de que no va a ser cero? Por ejemplo, si nosotros podemos intercambiar esta fila, toda la primera fila, con la fila que tenga el elemento de estos cuatro, que sea el más grande en valor absoluto. Entonces, eso ya nos da una condición un poquito más fuerte, porque si nosotros podemos escoger uno que sea distinto de cero entre estos cuatro, podemos colocarlo de pivote en el primero. Entonces, aquí sería intercambiar. No voy a colocar exactamente el qué, porque no sabemos cómo va a quedar. Pero, digamos que el pivote que nos queda, es decir, el elemento de valor absoluto más grande es este. Entonces, nosotros intercambiamos con una matriz de permutación. Entonces, nos va a quedar la primera fila del primero. Y de ahí, pues, todo lo demás va a quedar igual. Entonces, esta fila dos va a quedar en su lugar. Esa no la toco. Ahora la voy a hacer mal. Aquí en la tercera fila va a quedar la primera. Y la cuarta fila quedó intacta. Ok. Ahora lo que tenemos asegurado es que este pivote que vamos a utilizar aquí no es cero. Entonces, podemos aplicar el proceso de eliminación de Gauss normal. Entonces, aplicamos el proceso de eliminación de Gauss. Y lo que vamos a obtener es el A31 intacto, toda la primera fila intacta. Aquí vamos a tener ceros. Y toda esta parte de aquí va a ir modificada. Entonces, va a ser 2, 2. Después del primer paso. 2, 3. Después del primer paso. 2, 4. Después del primer paso. Y así los demás. Solo que aquí hay que tener cuidado porque ahora es el que empezó como 1, 2. Pero es la versión modificada. Después del primer paso. Y este es. Ok. Y pues de aquí nosotros intrínsecamente sacamos los multiplicadores. El. M21. El M31. Y el M41. Eso lo sacamos para hacer ceros gestos. Ahora hacemos lo mismo de antes. Vamos a trabajar ahora con esta submatriz de acá. O sea, prácticamente se hace esta división por bloques. Trabajamos con esta submatriz de aquí. Pero vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el pivote no va a ser cero. Entonces, dentro de la. Dentro de estas columnas de aquí abajo. O sea, dentro. Perdón. Dentro de estas filas de la 2 a la 4 en este caso. Ya la 1 ya no se puede porque. Ya rompería la estructura. Si intercambio la fila 1 con la 2, por ejemplo. Rompería la estructura de. De dejar la metriz triangular superior. Entonces tengo que buscarla entre estas 3 de aquí abajo. Entonces, entre estas 3. Nosotros tomamos la. La del valor absoluto más grande. Digamos este. Que lo intercambiamos. Y pues nos va a quedar así. Entonces, la primera fila. Va a quedar tal y como estaba. La primera columna también. Y aquí van a ser cero estos dos. La segunda fila va a quedar intacta del paso anterior. Perdón. Aquí me adelanté un poquito. En este paso solo estábamos intercambiando. Entonces, aquí era. De cambiar la fila 4 con la 2. Ahí está. De ahí la fila 2 queda exactamente igual. Bueno, la fila 2 de la submatría. O sea, sería la fila 3. Y la fila 2 pasa a ser la 4. Y la fila 2 pasa a ser la 4. Y a partir de aquí lo que seguía era hacer el proceso de eliminación de Gauss. Para que nos quede. Algo así. Y de aquí nos va a quedar el A1.3. Modificado después del segundo paso. El A1.4. Modificado después del segundo paso. Y aquí estos dos. El A2.3. Después del segundo paso. Y el A2.4. Después del segundo paso. Ok. Entonces, después de aquí, ¿qué hacemos? La misma idea de eliminación de Gauss. Nos toca dividir esta matriz ahora así. Y hacer la eliminación solamente con esta submatriz de aquí abajo. Entonces, la idea sería la misma. Escoger el máximo entre estos dos. Y pues aquí ya no lo voy a hacer porque el proceso es el mismo. Pero. Digamos que aquí quedó justo aquí. Que el máximo valor absoluto entre estos dos. Fue el que ya estaba ahí. Entonces, en ese caso. No haría falta intercambiar. Simplemente. Quedaría exactamente igual. Y haríamos la eliminación de Gauss. Para que quedara la matriz. U aquí. Y aquí cero. Bueno, la parte de tridiagonal. O de la parte triangular superior. De la matriz. Que es lo que vamos a quedar como U. Entonces, ahora. Matricialmente, ¿qué ocurrió? Porque aquí estamos haciendo un proceso. Como que estamos haciendo pasos. Pero. Todos esos pasos se pueden hacer. Mediante una multiplicación matricial. Entonces. Algebraicamente. Nosotros partimos con A. Luego. Esta matriz A. Lo que hicimos fue un intercambio. Entonces. Realmente lo que hicimos fue. Un intercambio de filas. Entonces. Multiplicamos por una matriz de permutación. Vamos a llamarla P1. Y eso va a ser. Esta matriz ya permutada. Esta de aquí. Luego a esta matriz. Le aplicamos el proceso de eliminación de Gauss. El proceso de eliminación de Gauss. Consiste en multiplicar. Por la izquierda. Una matriz elemental. De 1. Y. Nos quedó entonces. Esta matriz. Después. Hicimos otro intercambio. Con lo cual multiplicamos. Por otra matriz de permutación. Y luego volvimos a hacer eliminación de Gauss. O sea. Volvimos a multiplicar. Por una matriz elemental. Y luego técnicamente. Y luego técnicamente. Volvimos a hacer otra. Otra eliminación de Gauss. Porque ya estaban en el orden. Pero. De hecho. Aunque no lo hemos mencionado. La matriz identidad. Es una matriz de permutación. Es una. La matriz de permutación. Que consiste en que. Los números del 1 al n. Quedan exactamente. En el mismo orden. Entonces. Aquí. Solo para fines de. Construir una fórmula general. Voy a. Voy a multiplicar esto. Por un P3. Que en el ejemplo. Que les estuve dando. Era la identidad. Pero es una matriz de permutación. Y luego aplicamos. Eliminación de Gauss. Que sería multiplicar. Por otra matriz elemental. Entonces. Al final de cuentas. Con todo esto. Lo que nos quedó fue. La matriz U. Entonces. ¿Cuál es el desafío ahora? El desafío ahora es. Ya tengo. Esta forma de escribir. Esta forma de escribir a U. Y yo podría hacer la inversión. De todo esto de aquí. Pero recuerden. Que estamos buscando. Una factorización. De la forma. P.A.L.U. Entonces. Estamos buscando. Una forma. Una factorización. De este tipo. Donde esta sea. Triangular superior. Esta sea. Triangular inferior. Y esta sea. Una matriz de permutación. Primutación. Entonces. Si bien es cierto. Yo podría. Invertir todo esto. Porque todas son invertibles. Las matrices elementales. Son invertibles. Las de permutación. Son invertibles. Podría sacar la inversa. De todo eso. Pero no me va a quedar. Algo de la forma. A igual a U. Sino que me va a quedar. A igual a una matriz. Por una matriz. Triangular superior. Y lo que quiero. Es que aquí me quede. Triangular inferior. Y unitario. Entonces. ¿Cuál sería el arreglo aquí? Bueno. Entonces. La idea es que. Vamos a aprovechar. El hecho de que. Realmente. Todas estas matrices. De permutación. De aquí. Son simétricas. Son todas. De esta forma. Y por qué. Son todas. De esta forma. Porque lo único. Que hicimos. Fue intercambiar. Dos filas. Entonces. Prácticamente. Todas las filas. Están exactamente igual. Pero. Hay dos de ellas. Que las intercambiamos. Así que. Tiene esta forma de acá arriba. Por lo tanto. Todas estas de aquí. Son simétricas. Esta es la identidad. Obviamente simétrica. Pero de aquí. La P2 y la P1. Son simétricas también. Porque consisten. Solo en intercambiar. Dos filas. Entonces. Vamos a ver. Nuestra idea aquí. Es entonces. Que esto de acá arriba. Se puede escribir también como. M3 por. P3 M2. Por P2. Perdón. Por P3. Por P3. P2 M1. Permítame. Por P2. Por P3. Por P3. P2. P1. Por A. Eso sigue siendo U. ¿Por qué? Aquí yo tengo multiplicado. P3 por P3. Eso es la identidad. Entonces no lo cambia. Aquí yo tengo multiplicado. P3 por P3. Otra vez. Eso es la identidad. Y una vez esto quede. La identidad. Me van a quedar multiplicadas. P2. Con P2. Eso es otra vez la identidad. Así que. En sí. No ha alterado el producto. De manera. Que ya no sea la misma U. Va a seguir siendo la misma U. Pero. Escrito de esta forma. Resulta que nos quedan. Un M3. Que le voy a llamar prima. Solo por. Y lo siguiente. De ahí a todo esto. Lo voy a llamar M2 prima. Voy a poner ese entrado. A todo esto. Lo voy a llamar M1. Prima. Y a esta multiplicación. O a esta multiplicación. De tres matrices. De permutación. La voy a llamar P. Ahora resulta que. Cada una de estas. Son simplemente. Permutaciones. De las. De las. De las. Matrices. M3. M2. Y M1. Que había originalmente. Entonces. Son invertibles también. Así que. Nosotros vamos a escribir. P. P. A. Igual a. Ni sería. M1 prima. Inversa. M2 prima. Inversa. M3 prima. Inversa. Por U. Entonces aquí lo que hice fue. Primero invertir M3. Entonces queda M3 por U. De ahí invertimos M2. Entonces queda M2. Multiplicando a esto. Lo que había antes. Y por último el M1. O sea fuimos multiplicando. La inversa. De cada una de las matrices. M3 por M2. Por M1. En ese orden. Entonces para cancelar estas de aquí. Aquí me quedaran aquí a la de izquierda. Y ahora que resulta. Resulta que. Todo esto. Termina siendo una matriz triangular. Inferior. Y ahí está la factorización LU. Si bien es cierto. Aquí lo hice solo con 3. Para tamaño N. Quedaría así. Para tamaño N. Eso no. No. De hecho. Solo que aquí no lo hice para tamaño 3. Será para tamaño 4. Entonces para tamaño N. Podemos escribir. O podemos hacer la factorización. P a L U. Siempre y cuando. P va a estar dado por quien. Y si se fijan acá arriba. Son las multiplicaciones. De todas las matrices de permutación. Que seguimos construyendo. En orden decreciente. Y hay 1 menos del tamaño de la matriz. De las matrices. Entonces. P sub N menos 1. P sub N menos 2. Y así. Hasta P sub 3. P sub 2. Y P sub 1. Esa es la matriz P. La matriz L. Es. M1 prima inversa. M2 prima inversa. Y así hasta. M sub N menos 1. Prima inversa. La matriz U. Es la que surge de todo el proceso. O sea. Es la matriz en la que nos obtenemos. Y. MJ prima. O sea. Para ver la forma. De estos M primas de aquí. Y como podemos observar. De aquí arriba. Es básicamente. La M en medio. Y luego va multiplicada por. La matriz de permutación. Entonces. Vamos a ver. En medio va a ir MJ. Y a la par. Como. Como empiezo a. A construirlo. Pues aquí quizás no. No es suficiente. Para observarlo. Pero. Si aquí. En M2 prima. La matriz era. M2. Entonces. Empecé a partir. De la tercera permutación. P3. P3 en ambos lados. Aquí. En M1 prima. En medio está M1. Luego. La segunda permutación. En ambos lados. Y luego la tercera permutación. En ambos lados. Si hubiera. Si hubiese un M4. Si hubiese un M4. O mejor dicho. Si hubiesen más pasos. Entonces. Habría que agregar un P4. Y un. Se habría que agregar un P4. En ambos lados. Y pues. Así iría. Entonces la idea es. Si yo estoy en la J. La matriz. La matriz de permutación. Que se multiplican. Tanto izquierda. Como derecha. Más cercanas. Son las J más 1. De ahí. La J más 2. En ambos lados. Y así. ¿Hasta cuál? Hasta la. N menos 1. Pero hay una restricción. Esto es para. J igual a 1. Hasta. N menos 2. Entonces. ¿Quién sería? N. N menos 1. Prima. Es decir. La que está fuera del rango. Aquí. Pues esa es simplemente. N. N menos 1. Sin modificar. Ok. Entonces. Así. Así haríamos la factorización. P. A. L. Para. ¿Sí? Así haríamos la factorización. P. A. L. U. Para. Matrices de tamaño N. Es decir. Sería la estructura de tamaño N. Entonces. Vamos a desarrollar un ejemplo. Para poner los pies sobre la tierra. Y poderlo. Intentar calcular. Porque así. De. De. De primera mano. Parece un poco. Confuso. Entonces vamos a aterrizarlo. Entonces. Y vamos a ver. Tomemos la matriz. Tomemos la matriz. Tomemos la matriz. 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 4. Y vamos a construir la factorización L1. La factorización. P. A. L. Ahora. Antes de construirla. Solo hacer un comentario rápido. Y es que. En todo este. Desarrollo de la. Y. De la. Factorización. A. L. U. Partimos de un supuesto. Que estaba implícito. Y es que. Y. En algún momento. Este. Todas las. En ningún momento. De todas las opciones. Que tenía que tener. Aquí. Estas eran todas. Era. Había por lo menos una. Distinto de cero. Entonces. Es decir. La fila. No era completamente. Nula. Y lo mismo. Pasaba acá. Aquí necesitábamos que. Todos estos tres. No fuesen cero. Para poder elegir. El que tuviese mayor. Por lo absoluto. Igual aquí. Entonces. Y. El único que. Podría haber sido cero. Es este. Entonces. Prácticamente. La única restricción. Para. Que exista. Esta factorización. Es. Que. La matriz. Sea de rango. N. Menos 1. Es prácticamente. La. 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 Restricción. Es decir. Que. Hayan. Tres filas. Linealmente. Independientes. Entonces. La cuarta. Podría ser. Una fila de cero. Sin problema. Eso no nos afecta. Lo que. Afectaría. En este caso. Sería. Que. Fue. Fue. Única. La factorización. Porque. La matriz. No es invertible. Pero. Entonces. Ya es una. Una petición. Un poco. Menos fuerte. Que la que teníamos antes. Para la existencia. De la factorización. L. U. Ocupamos. Que todas las. Submatrices. O todas las menores. Principales. Fuesen invertibles. Hasta la. N. Menos 1. Aquí. Solo ocupamos. Que la matriz. Sea de rango. N. Menos 1. Es todo lo que ocupamos. Es todo lo que hay. Es todo lo que hay. Es todo lo que hay. Igual voy a. Revisar más a fondo. Ese. Ese criterio. Porque. Podría construirse un caso. En el que fallara. Creo yo. Habría que. Habría que estudiarlo bien. Bien. Ah ok. No. La restricción que les dije. Era para la P A Q L U. Porque. Sí. Porque. Imagínense por ejemplo. Parto yo con una matriz. Que tiene. Todos ceros. En la primera. En la primera columna. Estoy en el primer paso. Y todos estos son ceros. ¿Qué hago? Si lo hago con este método. No puedo hacer nada. Ahí. Nomás termina. La factorización. P A L U. No la podemos hacer. Si a todos estos cuatro son cero. No hay ni cómo arrancar. Entonces. Eso ya es. Para decirlo así. La restricción. ¿Cómo englobar todos los casos? Si tendríamos que revisarlo. Porque eso me parece. Que no está explícito. En el libro. P A Q L U. Pero bueno. Yo eso se lo voy a comentar mañana. Cuando veamos la de. P A Q L U. Ahora me interesa que hagamos el ejemplo. Ok. Entonces. Vamos a ver. Partimos de esta matriz. Lo primero es. Ubicar en la primera columna. El pivote. En este caso es el 4. Entonces. La segunda fila. Pasa a ser la primera. Y la primera. Pasa a ser la segunda. Entonces. Aquí técnicamente. Multiplicamos la matriz. La matriz de permutación. Que la tercera fila. La deja igual. Y solamente intercambia. Las primeras dos. Entonces. Aquí voy a tener. Así. Y así. Ok. Esta es nuestra P1. Ok. Ahora. El siguiente paso. Es hacer cero. Estos dos. Entonces ocupamos los multiplicadores. El M. 2. 1. Que sería. Menos 2 entre 4. Que son un medio. Y el M. 3. 1. Que sería. Menos un cuarto. Entonces. Con esto tendríamos aquí. 4. 0. 0. 5. 6. Y actualizamos estos de aquí. Entonces. En el entrada 2. Sería 2. Menos. 5 medios. Entonces. Eso sería. Menos un medio. Luego es. 3. Menos. 6. Por un medio. Eso es cero. 4. 5. Ahí tenemos 2. Menos un. Y. Menos 5 cuartos. A ver. Eso es. 3 medios. Perdón. 3 cuartos. Y. Por último. Sería. 4. Menos. 6. Sobre 4. Centro. Son 3 medios. Serían. 5. No. Perdón. Eso sería. 5 medios. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces. De aquí. ¿Qué tenemos? Permítame. Ok. De aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues de estos dos de aquí. Seleccionar el de valor absoluto más grande. Que es este. Entonces toca hacer de nuevo una permutación. De la segunda y tercera fila. A ver. Entonces va a quedar aquí. 3 cuartos. 5 medios. Y aquí. 0. Menos un medio. 0. Entonces. La matriz. P2. Que se utilizó aquí. Fue. La primera fila intacta. Y intercambiar la segunda con la tercera. 0. Ok. Luego. Eliminación de Gauss. Entonces. Esta fila queda igual. Este se hace 0. Con el multiplicador. M. 3. 2. Que sería. Menos. Negativo. Un medio. Entre. 3 cuartos. Esto es 2 tercios. ¿Verdad? Ok. Entonces. Tenemos. 0. Menos. 2 tercios de 5. Este es menos 5 tercios. Y ahí está. Ya tenemos. Ahora. ¿Cómo construimos P? P no. Les había. Les había. Les había dicho que. P era. Bueno. Simplemente. La multiplicación. En orden. Y. Decreciente. ¿Verdad? Entonces. Sería. P2. Por P1. Entonces. Está. En orden. Decreciente. Ok. Entonces. Lo que aquí tenemos nosotros es. La multiplicación de estas dos matrices. Seguimos. Este es P1. Este va a la derecha. Y. P2. Uno. Cero. 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 Y. Cero. Uno. Cero. Cero. Entonces. Podemos multiplicar las matrices. O simplemente. Analizarlo. Antes. Estoy multiplicando. P2. Por esta matriz. Entonces. Aquí. Me dice que. La. Y. La primera fila. Es la misma. Y. Si. Multiplico aquí. Por la izquierda. Entonces. La primera fila. Es la misma. Y. La segunda y tercera fila. Intercambia. Entonces. Esta es la matriz P. Y. Lo que nos resta encontrar entonces es la matriz L. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a revisar una cosita aquí. Voy a revisar una cosita. Vamos a ver. Bueno, sí. Mejor visual. Mejor como está normal. Entonces, ¿Quién sería L? L sería M2' inversa por M1' inversa. Entonces M' M2' es la misma M2 y M1' inversa. M1' es P2, M1, P2. Y esto inversa. Y como la matriz P2 es simétrica, entonces es la misma inversa. Entonces lo que me queda aquí es esto. Entonces vamos a hacer este producto de aquí. Ahora, ¿Quién sería M2? Pues M2 es en sí la matriz elemental que utilizamos en el segundo paso. Es decir, la que utilizó este multiplicador con dos tercios aquí. Inversa. De ahí la matriz P2 que era... 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. De ahí la M1 que era la matriz elemental. Que utilizó los primeros dos multiplicadores. Que eran estos, menos un medio y menos un cuarto. 0. Inversa por P2. Entonces recordemos que invertir las matrices elementales era sencillo. Era simplemente cambiar el signo del multiplicador. Se lleva más tiempo aún escribiendo las matrices que realmente haciendo los cálculos. Y... Tenemos esto. Ok. Entonces esta matriz la voy a dejar así. Esto también. Y voy a multiplicar estos dos. Entonces estoy multiplicando esta matriz por la derecha con esta matriz de permutación. Entonces lo que me toca intercambiar son simplemente las columnas. Entonces primero, en la primera columna va a ir, este es E1. Entonces, significa que la primera columna va a ser la misma. De aquí, esto es E3. Significa que la segunda columna del resultado va a ser la tercera de esta. O sea, 0, 0, 1. Y este es E2. Lo que significa que la tercera columna del resultado va a ser la tercera columna de esta matriz. O sea, la matriz anterior. O sea, perdón. Es la segunda. Ok. Dejo esto acá, tal y como estaba. Y ahora estoy multiplicando la matriz de permutación por la izquierda de esta matriz. Entonces voy a intercambiar las filas. La primera fila aquí es, esta es E1. Entonces la primera fila queda igual. Esta es E3. Entonces en la segunda fila va la tercera. Y esta es E2. Entonces en la tercera fila va la segunda. Y observen. Quedó una matriz elemental. Y estos son el producto de dos matrices elementales. Que no se intersectan, por decirlo así. Porque estos, aquí están, esta es una matriz elemental de la primera columna. Y esta de la segunda. Entonces esta multiplicación es simplemente. A ver. Es un cuarto. Un medio. Cero. Uno. Menos dos tercios. Cero. 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 Uno. Entonces observen que fue lo que pasó en realidad. Para verlo resumido. Y con esto terminamos. En sí, esta quedó exactamente igual. La M2. Y lo único que se hizo fue intercambiar los multiplicadores de M1. Eso fue lo único que se hizo. Entonces este efecto de multiplicar P2. Por la matriz elemental. Significa entonces que lo único que hace es intercambiar los multiplicadores. Eso es lo único que hace. Aquí intercambió los multiplicadores de M1. Este P2 era. Esta matriz. Intercambiaba la segunda con la tercera fila. Entonces lo único que hacía este P2. Era intercambiar M2.1 con M3.1. Por eso aquí iba a aparecer menos un cuarto. Y aquí menos un medio. Lo que pasa es que al momento de invertirlos. Pues cambian de signo. Y ahí por eso quedan positivos aquí. Entonces ese es el efecto real. Real de esa multiplicación. Intercambiar los multiplicadores. Y pues esto sería. La matriz L. Y así podemos construir. La factorización P A L. Entonces. Por aquí vamos a quedar por hoy. Entonces mañana veríamos la P A Q. Y si nos queda el chance. Vamos a revisar. Algunos aspectos de los algoritmos. Para ir programando en MATLAB. Entonces por aquí vamos a quedar por hoy. Listo Ale, gracias. Listo entonces. Feliz tarde. Siga mañana. Igual. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.